Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Historias Impactantes con su amigo el Calequín, Calequinero. En esta ocasión vamos a explorar, vamos a conocer, vamos a ver todos los descuentos, todas las ofertas, todas las rebajas que se encuentran en utensilios de cocina de la marca Amphora, de estas tiendas en las cuales hay un amplio surtido, hay un amplio catálogo en diseños, un amplio catálogo en toda clase de utensilios de cocina para lograr, amigos, los artículos para hacer la comida, para hacer ahorita el pollo navideño, para hacer el pavito, ahorita hay muy buenas rebajas, muy buenos descuentos en todos los utensilios de cocina para hacer, para ir preparando la festividad navideña, para ir preparando la cena, amigos, también la de año nuevo, entonces ahorita es momento de aprovechar, ahorita es momento de comprar, amigos, porque miren, bajaron de precio, aquí vamos a ver todos los sets de vasos de vidrio, miren qué bonitos, 139 pesos, órale, estos están más baratos, 3 vasos por únicamente 30 pesos, amigos, 3 vasos de vidrio por 30 pesos, ahorita están de rebaja y hay mucho por encontrar, amigos, hay muchas muertas, muchas promociones, acá se encuentran toppers, amigos, toppers económicos, toppers baratos, toppers también hay para los condimentos, las tazas también tienen un 20% de rebaja, tazas bonitas, tazas con varios estampados, con varios modelitos, aquí podemos ver que todas estas tazas, amigos, están al 20%, toda la taza se va al 20% de rebaja, aquí en estas tiendas Anforama, miren, por ejemplo, esta quedaría en 32 pesos, amigos, 32 pesos quedaría esta taza, que les parecen ahorita todas las rebajas que se encuentran en estas tiendas de utensilios de cocina por toda la temporada navideña, estas ofertas van a continuar, amigos, van a continuar hasta agotar existencias, pero es momento de que ustedes vayan a correr, amigos, porque luego se acaban los modelos, luego se acaban aquí los utensilios, por ejemplo, aquí vamos a ver las cazuelas de vidrio, vamos a ver también ahí los moldes para el pavo, amigos, para la pierna a lomo, y miren, vamos aquí a ver la batería que tiene un 50% de descuento, esta batería a Roma, son 5 piezas, amigos, 5 cazuelas, aquí podemos ver una, podemos ver que también trae un pocillo, dos, podemos ver que también trae un sartén, tres, y también nos trae otros dos, amigos, tiene un 50% de rebaja, y está de 958 a tan solo 479 pesos, amigos, un set de 5 piezas, amigos, batería a tan solo 479 pesos, amigos, 50% de rebaja en estas tiendas Anforama, todos estos utensilios de cocina son de marca, salen buenos, y ahorita, pues, para la temporada navideña van a estar bastante servibles, por ejemplo, vamos aquí a ver los toppers, hay de 37 pesos, o también están estos más económicos a tan solo 27 pesos, estos son un poco más chicos, toppers hay para su comida, amigos, hay para el recalentado, hay también para mandar al trabajo, amigos, llevar la comida al trabajo, y miren, aquí están estos otros platitos que son de los, amigos, platos que son también algunos de cerámica, continuemos viendo más toppers, porque todos los toppers ahora sí que están a precio económico, miren, estos cuestan 30 pesos, estos toppersitos, cualquiera a tan solo 30 pesitos, o están estos otros platos, amigos, de 39 pesos, son los más baratos, son los más económicos, ahorita con las rebajas, con los descuentos, con las liquidaciones, con las promociones, con todas estas etiquetas amarillas que aquí se encuentran, amigos, todo para la temporada navideña para los preparativos, la meña para que cambien ustedes sus utensilios de cocina, ya viejitos, ya ahí todos chirapastrosos, ya rotos, ya bollados, para que los cambien, amigos, para que se compren uno nuevo, para que su comida sepa distinta, para que tenga otro sazón, para que coman fino, para que coman elegante, miren, aquí hay más toppers, amigos, de 28 pesos, para que ahí la comida hasta tenga otro, otro color, otro gustito, a 28 pesos los toppers, o también para los preparativos navideños, y de año nuevo, todos los toppers a 20% de rebaja, amigos, vamos a continuar viendo más, porque aquí está muy grande, hay mucho por encontrar, estos otros toppers a 19 pesos, ahí se encuentra un letrero que todas estas ofertas van a estar hasta agotar, existe desde ese amigos, hasta que se acaben, hasta que ya no haya ninguna, porque quieren que tengamos nuevos utensilios de cocina, para que los estrenes en este año 2024, para que tengas unos platos nuevos, unas tazas, para que comiences todo nuevo, y vamos a continuar viendo a ver que más hay, aquí están estos otros, de allí 6 pesos, platos, miren, platos de cerámica a 32 pesos, estos están también bastante bonitos, bastante elegantes, amigos, pura calidad, puros artículos de marca en el alforama. Amigos, el día de hoy, yo estoy en esta tienda, en esta sucursal, que se encuentra a dos calles, de lo que es la estación de Metro Pino Suárez, en la Ciudad de México, está ubicada sobre la calle 5 de Febrero, y miren, aquí podemos encontrar un amplio surtido en utensilios de cocina, o también, amigos, estas mismas tiendas se encuentran distribuidas a lo largo de toda la República Mexicana, y ahorita son los mismos descuentos, son las mismas ofertas, son las mismas rebajas, así que también, por si eres de otro estado, puedes ir a tu alforama más cercano, hay también para que aproveches, para que compres todo esto, que ahorita bajó de precio, hay en Google, hay en Internet, también puedes buscar cuál es la tienda alforama que te queda más cerca, miren, por ejemplo, vamos a ver esta como especie de topper cubeta, a tan solo 60 pesos, y está bonito, porque trae su tapa, la cual es de rosca, y se cierra con facilidad, vamos aquí a ver las cubetas, a 40 pesos, amigos, 40 pesitos, ahora sí que están muy buenas, y bastante baratas, artículos de cocina que duran, amigos, miren, vamos a ver los sartenes, porque aquí también se encuentran, vamos a ver aquí como sartenes, comales cuadrados, con un 20% de rebaja, vamos a ver cuánto cuestan, bajaron de precio de 323 pesos, a tan solo 259 pesos, amigos, también aquí abajito, en la descripción del video, les voy a proporcionar todos los datos de esta tienda alforama, en el centro histórico de la ciudad de México, vamos aquí a ver los pocillos, amigos, 119 pesos los pocillos, miren qué baratos, bajaron de precio los pocillos ahí para un cafecito, o están estos otros más chiquitos, hasta solo 70 pesos, 70 pesos los pocillos, para un café de olla, amigos, en esos pocillos, el café hervido, sabe distinto, o aquí están estas otras ollas, hay para los, el arroz, para los frijolitos, hay para el caldo de pollo, o miren, buscaban platos de vidrio, aquí también se encuentran, con un 25% de descuento, los puedes apartar, únicamente dejas una cuarta parte de lo que cuesta el artículo, y ya puedes volver unos días después, ya cuando lo liquides y te lo llevas, así que amigos, pues este sistema está muy bien, porque están en rebaja, puedes apartarlo, y ya venir después, miren estos platos de vidrio a 22 pesos, pero acá están estos otros más baratos, cuestan 20 pesos, y miren qué bonito se ve el color azul, o están estos otros también de cerámica a 42 pesos, estos que están aquí a 42, también hay tazas, miren las tacitas, también bajaron de precio, hay de 29 pesos, hay de 32 pesos, y hay cientos de diseños, cientos de colores, en todas estas tacitas amigos, 48 pesos, este otro plato, estas son las ofertas, estas son las rebajas, son las liquidaciones de tiendas Sanforama, ahorita por esta temporada decembrina, amigos, yo deseo que este video les haya gustado, un video informativo, un video para aprovechar todas estas puertas, comenten, compartan, suscríbanse, hasta pronto, yo me despido, bye, bye.